Muy buenos días, una vez más aquí, empezando el mes de mayo, les saludo con todo mi corazón, con mucha gratitud, porque veo que este fin de semana fue muy productivo, veo que han ingresado muchas personas nuevas, y gracias por estar aquí, como todos los días de lunes a viernes, empezamos la semana, empezamos nuestro día a día con el Señor, pidamos a nuestro Padre Celestial la bendición para este tiempo, estos devocionales que hacemos de lunes a viernes. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos Señor por un día más, gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, gracias por cada uno de los que están aquí participando día a día Señor, gracias por los que se están añadiendo también Señor amado, gracias por cada uno de los que comparten los videos Señor, bendícelos, bendice a cada uno de nosotros Señor, los que escuchamos y quizás no comparten, pero están escuchando, están edificándose. Gracias Señor, te damos toda la gloria a ti, la alabanza, la adoración Señor, queremos pedir tu bendición para este día, queremos tu palabra, háblanos Señor, tenemos hambre y sed de tu justicia Señor, en el nombre de Jesús, amén. Enséñame oh Jehová, enséñame oh Señor tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi destino? Es el título del devocional y me cae muy bien a mí que estoy aquí en Perú en una adyuntiva como todos los peruanos, que estamos por ya elegir al próximo presidente de Perú, que las oraciones de cada uno de ustedes nos acompañen porque las necesitamos bastante. De verdad que es algo muy difícil lo que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos en Perú. Y bueno, vamos a dar paso al devocional. Dice, me están esperando en una ciudad que no conozco. Voy conduciendo mi auto y estoy cerca de mi destino, pero me cuesta ubicarme. Sobre todo en medio del estrés provocado por el pito de los vehículos. Prefiero estacionarme para conectar el GPS. En poco tiempo el sistema me ubica, introduzco el nombre de la calle que busco y rápidamente el itinerario aparece en la pantalla. Sigo las instrucciones y pronto escucho esa voz que me asegura, usted ha llegado a su destino. Tremendo, ¿verdad? Pues bien, para nuestra vida la Biblia es mucho más que un GPS. Ella es el método seguro que conduce al objetivo deseado. En un asunto tan serio no confiemos en la intuición o en consejos de personas cuyas competencias ignoramos. Porque esto solo puede desviarnos. El ser conscientes de que estoy perdido me muestra la necesidad de recurrir a la Biblia. Y vuelvo a repetir la situación de Perú. Cada peruano puede decir esto, ¿no? La única salida es el Señor. Y qué bueno, ¿no? Porque dice, en la adversidad tenemos que voltear nuestro rostro. Y es que cada uno de nosotros hemos venido a los pies de Cristo a través de una necesidad muy, muy, muy fuerte, ¿no? Algo en lo cual ya no hay solución prácticamente. Pero el Señor tiene una solución. Así que Perú, cada peruano que esté escuchando, sepa que Dios tiene una solución. Y si confías en el Señor, podemos creer que Dios va a cambiar la situación. Continuando con lo que dice esta persona, primera pregunta, ¿dónde estoy? Tendría que hacerse esta persona, ¿no? Me encuentro en un callejón sin salida. Llamémosla, por decir algo, la calle de la perdición, de la desesperación, del pecado, de la muerte. ¿Realmente deseo permanecer en ese lugar siniestro y sin salida? No, no es tiempo de salir. Segunda pregunta, ¿cuál es mi destino? ¿Cuál es el destino de cada peruano? Si sale fulano, sale el otro, porque solamente son dos opciones que tenemos. ¿Cuál va a ser nuestro destino? Ah, Señor. Dice, no busco muerte, sino vida, la vida eterna. La Biblia me indica un itinerario perfecto. Jesús dijo, el que cree en mí, tiene la vida. La vida eterna, como lo dice Juan 6.47, ¿verdad? Y todos los que creen, escuchan entonces este feliz mensaje. Vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, tenéis vida eterna. Primero de Juan 5.13. El GPS es un sistema de posicionamiento vía satélite. Pero qué mejor que el GPS es, vemos que para nosotros en este momento, creo que en todas partes del mundo hay una situación parecida, la Biblia. La Biblia es la única forma en que las circunstancias nos apremian y nos ajustan y nos aprietan y nos llevan a decir, Dios, ayúdame, guíame. ¿Para dónde voy? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Para dónde vamos a ir? Ayúdanos, Señor. Y muchas veces con lágrimas, con llanto, ¿no? Porque la circunstancia que tú estés pasando no es igual que la mía. Yo estoy en Perú y estamos todos los peruanos en una disyuntiva muy grande, pero no sabemos por quién vamos a elegir. Es como decir, el cáncer o el COVID. Bueno, que Dios tenga misericordia, ¿no? De cada uno de nosotros y que nos ayude. La verdad es que el hombre siempre espera llegar a unas circunstancias difíciles para poder voltear o alzar sus ojos a Dios. Algunas veces tiene que estar enfermo, muy mal, echado en una cama, postrado en una cama que lo lleva a mirar hacia arriba. La misma postura de un enfermo es mirar al cielo. Qué ironía, ¿verdad? Pero es así. El hombre tiene que llegar a circunstancias muy difíciles para poder decir, Dios, ayúdame. Muchas veces todos hemos, creo yo, el quien habla, también ha llegado así. Cuando ya no había más salida. Es decir, pedir a Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor. Sácame de este camino peligroso. Este camino de muerte. Ya no quiero seguir así. Ya no quiero seguir pecando. Ya no quiero seguir haciendo daño a mis seres queridos. Ya no quiero seguir renegando. No quiero seguir amargado, amargada. No sé cuál sea tu problema. No sé, o no quisiera seguir en este vicio del alcohol, de repente, ¿no? Las drogas. No quiero ser víctima de este hombre que me golpea. No sé cuál sea tu problema, tú que me estás escuchando. Pero Dios sí lo conoce. Y a Él tienes que recurrir. Él quiere escuchar de tu boca. Señor, ayúdame. Tú eres mi Padre. La palabra tuya dice que Jesús murió por mí en la cruz. Yo creo en esa cruz. Yo creo en esa sangre derramada. Límpiame con esa sangre. Me arrepiento de mis pecados. Ya no quiero ser igual. Cambia mi vida. Esas son las oraciones del pecador arrepentido. Y decirle, Señor, ayúdame. Quiero ser una nueva criatura. Que tu Espíritu Santo cambie mi vida. Ayúdame a leer la Biblia de día y de noche. Me entrego a ti. Rinde tu vida, Cristo. Este es el día que Dios está tocando tu corazón. A través de este mensaje pequeño, pero con mucha profundidad. Porque es Dios mismo hablando. Quien habla solamente es una voz, una trompeta, un instrumento. Pero Dios es el que está hablando a través de su palabra. Para que no te desesperes. Para que tu vida tome el curso correcto para lo que fuiste creado. Para lo que fuiste creada. Dios tiene un propósito en tu vida. Tiene una vida mejor. Dios te ama. Por eso que envió a Jesucristo a morir en la cruz. Por ti y por mí. Para pagar el justo por los injustos. Por nuestros pecados. Ríndele tu vida a Él ahora. Nosotros dejamos siempre un correo electrónico. LUPC2011.com Debajo de cada video dejo siempre este correo. Y puedes escribirnos ahí. Cualquier necesidad espiritual. De salud. Alguna orientación bíblica. Estamos llanos a poder darte ese apoyo. Puedes escribirnos. También puedes ingresar al blog. Para que puedas leer otros mensajes también. Porque ahí se encuentra todo lo que diariamente aquí compartimos. Y algunas otras cosas también. Que son respecto a la palabra de Dios. Todo es bíblico. ¿Verdad? Cristocéntrico. Y bien amigos vamos a dar paso a los saludos. No voy a poder dar saludos a todos. Porque he puesto unos videos. Acercándonos ya al día de la madre. Videos de poemas para mamá. Frases. Bíblicas. Que honran a la mamá. Y no voy a poder saludar a todos. Porque son más de dos videos. Creo que he puesto el fin de semana. Solamente voy a saludar a aquellos que han ingresado el día viernes. ¿No? Viernes claro. Gracias hermanita Vilma. Jara Lopeci. Aurelio Stanky. Sandra Maiscrochet. Marlin Fernández. Alejandra Aria Silva. Walter Fernández. Sane de Jesús. José Luis Silva. Él es de México. Gracias por estar aquí. José Luis Silva. Silvia Moreno. Gracias hermanita. Gracias a cada uno. Rebeca Baeza. Rebeca. Tú dices. Dios va con mayúscula. Por favor. Claro que sí. Dios va con mayúscula. Pero. El video. Esas letritas que salen con fondo negro. Y que salen las letritas. Es la máquina del traductor. Voy a tener que quitarlo. Porque. La máquina pues comete errores. ¿No? Pero eso no lo he editado yo. No lo he escrito yo. Sino la máquina de YouTube. Voy a tener que quitarlos. Para los futuros. Videos. Hay veces no puedo yo. Ponerla. Editarlo con las letras. Que siempre pongo. ¿No? En blanco. Pero ese. Ese error se escapa de mi. No está bajo mi responsabilidad. Mejor dicho. Pero muchas gracias. Por el alcance. Porque eso me dice. Porque eso me dice. Que estás atenta. Y eso. Así tiene que ser un cristiano. Atento. ¿No? Que como se escribe. Ese es un celo santo. Muy bien. Claro. Por supuesto. Que Dios se escribe con mayúscula. Que Dios me lo bendiga. Que tenga un lindo comienzo de mes. Estamos recién a 3 de mayo. Y bueno. Será con esta servidora. Hasta el 10 de mañana. Que Dios me lo bendiga. Chao. Chao. Chao.